Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional y estaremos en esta oportunidad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice el texto, Es decir, Dios nos ayuda, Dios nos da consuelo, nos da ánimo, nos protege, nos provee en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Él ama a sus hijos y nos guía en todo tiempo y momento. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo también contesta una pregunta bastante interesante para nosotros. ¿Por qué Dios a veces permite que pasemos diferentes tribulaciones y dificultades? Bueno, el texto nos dice para que también nosotros, que hemos sido consolados por Dios, podamos consolar a otras personas. De manera que aún las pruebas, las tribulaciones, los conflictos, las situaciones difíciles que vivimos tienen un propósito. Nos ayudan para bien. El propósito es poder ayudar a otros que también han vivido situaciones similares. Ahora, no siempre van a ser exactas, pero podemos ayudar a otros cuando les manifestamos cómo Dios ha orado en medio de nuestro corazón, de nuestra mente, cómo Dios nos ha dado estrategias, nos ha dado salidas, cómo Dios nos ha socorrido en medio del fuego que vivimos en este mundo y que son pruebas para nuestras vidas. Así que las pruebas terminan siendo una bendición, porque podemos nosotros compartir a otros del ánimo, de la protección, de la sabiduría, de todo lo que Dios ha hecho a nuestro lado en las pruebas. Y Dios siempre ha estado con nosotros. Así que si te preguntas por qué Dios ha permitido esta u otra circunstancia, una de las respuestas que tenemos aquí es para que consolemos a otras personas. Así que si has pasado alguna prueba difícil, ayuda a otros que necesitan ser animados y avivados en su fe. Y si estás hoy mismo en una prueba difícil, ten la esperanza de que vas a salir de ahí y Dios te va a usar para ayudar y animar a otras personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.